Pues me llamo Sinue y me dedico a las letras, a la caligrafía y bueno, a mí mis letras se llaman Sempuali y a eso me dedico. Ok, oye Sinue, ¿cómo quieres que aparezca? ¿Sinue y abajo Sempuali? Es que a tu cuenta aquí, pues más bien, bueno, los dos, es que yo me llamo Sinue y las letras Sempuali. Es que todos me dicen como las letras, está chido pues, pero pues incluir los dos si se puede, estaría chido. Ah, Sinue y entre comillas Sempuali. Y abajo, artista gráfico. Pues, no sé, vago. Yo empecé a pintar más que nada por, siempre me han gustado las letras, desde morro, ¿no? Parte de los tags del graffiti, una de mayores influencias ha sido el, pues Tolkien, ¿no? Del Señor de los Anillos, más que nada por el alfabeto, pues de Mordor y el élfico. Siempre me han gustado, las runas también, el pedo nórdico. Siempre me han encantado las letras, ¿no? Y por eso, pues me dedico a esto, ¿no? A las letras. Es como, como un placer, ¿no? Como lo te comentaba de, como acariciar un gato, un perro, jugar un videojuego, comer. Me encanta comer también. Es lo mismo como pintar, ¿no? Me encanta pintar. Es como una de mis, pues, como pasiones, o podría decir, ¿no? Pues yo pintaba, pues, graffiti, tags, más que nada. Porque nunca aprendí a hacer bombas, jeje. Pero hacía, pues, minipiezas y tags, ¿no? Obvio, ¿no? Muy feo, o sea, ese tiempo, ¿no? Cuando empiezas, pero, pues ya va pasando el tiempo y vas evolucionando, ¿no? Y sí, fue algo muy diferente a lo que hago ahora. Nada más que sí, no he dejado de pintar en las calles desde, desde esos tiempos, jeje. Desde hace como 20 años, desde cuando estaba en la SECU. Tengo 37, o sea, ya, ya es un buen, jeje. Ya es un buen. Nada más que, pues, ya no como ahora, pues. Pero sí ya, más de 20 años pintando. Lo que a mí me motivó, más que nada, fue la música. Y, bueno, dos grandes influencias de que son de aquí. Una, pues, la música del hip hop, lo que es de la calle, ¿no? También el trip hop y cosas así. Y, más que nada, mi mayor influencia fue el Retén. No sé si lo ubiquen, es de vieja escuela aquí de Guadalajara. Y un colega que hizo unos mejores amigos, el Wecker. Que él fue el que me llevó con él, ahí en la Magis. Y esa es mi mayor influencia, ¿no? De, como ellos, yo ya veía sus trabajos desde antes. Pues, siempre quise, es que va de la mano el graffiti con el hip hop, ¿no? En ese, nada más que, pues, fue como muy raro. Porque, pues, esos weys ya estaban bien levantados y, pues, yo con mis cosas bien feas en ese entonces, ¿no? Pero gracias a ellos aprendí a, pues, a mejorar, ¿no? Y a no quitar el dedo de renglón y seguir y seguir. Pero más, como lo vuelvo a recalcar, pintando en las calles, ¿no? Es que es, no sé, para mí es uno de los, como, placeres de la vida, ¿sabes? Como cuando agarrar un gato, un perro, para mí eso es jugar un videojuego, no sé, pintar. Es algo que me, pues, me gusta desde niño dibujar, ¿sabes? Letras, más que nada. No soy muy bueno haciendo caracteres, pero las letras, toda la vida. Si no he conocido como San Paoli, es también un artista urbano que se dedica específicamente a la caligrafía. La caligrafía, inicialmente, en la historia de la caligrafía, se considera uno de los siete artes que existen en nuestro mundo, en nuestro bello mundo. Este, es clasificado como literatura, pero la realidad es que en la literatura, inicialmente, antes de tener realmente un buen contenido, y me refiero a solo los nombres de las personas, cuando empezamos a llamarnos por un nombre, este, no solamente era llamarte Saúl o Roberto, era también muy importante saber cómo lo escribías. Hasta la fecha hay personas que se dedican solamente a estudiar cómo escribimos las cosas, no solo qué nombre disponemos. Entonces, la caligrafía más importante, que tiene mucho que ver con lo que vamos a ver del trabajo de Sinoé, es la más importante a nivel mundial, es la árabe. La árabe es de las caligrafías más complicadas y difíciles que existen. La caligrafía que produce Sinoé, tiene una mezcla entre grecorromana, según recuerdo, y un poco de la árabe, lo podemos notar en aquellos, en esos ganchos, y además de eso, es muy común que en la caligrafía árabe, específicamente, se van amontonando algunas letras, similar a lo que es la cursiva, pero en esta ocasión no van conectadas, simplemente se van, se van una tras la otra, ensamblando. Bueno, Sinoé te platica mucho cuando tú hablas específicamente sobre su caligrafía, que él la nombró Sempaoli, que es como él firma. Mira, es que tiene que ver con mi nombre, Sempaoli más bien se llama en mis letras, es porque nació un 20 de julio, la letra 20 del alfabeto es la S, y me llamo Sinoé. O sea, es 20, la S, Sinoé, y es 20 en náhuatl, Sempaoli, por eso es Sempaoli. Él te platica de cuán importante es para él que esté bien hecha. Más que nada, es que todo quede perfecto, es que a mí me gusta que quede fondeado bien, que estén las dimensiones bien, hacer la retícula derecha, no sé, después empezarlo a pintar. Es que son muchos pasos, que me vaya saliendo bien, pintar sin presión. No sé si te viste hace rato que estaba medio acarreado y eso a veces afecta, ¿sabes? Pero cuando queda todo perfecto, que pinto a gusto, tranquilo, y que todo me salió así como lo planeé, es cuando digo, ah, mira, eso está bien chido. Porque está bien raro a veces que cosas que a mí me gustan, bueno, a la gente no, y lo que me gusta a mí, bueno, más bien y viceversa, ¿no? Está medio raro, pero... Cuando yo digo que está perfecto es cuando se cumplen esos pasos, es cuando digo, ájala. Pues poder vivir de lo que me gusta, de lo que me dedico a pintar y a diseñar y eso, la verdad es muy chido, porque desde la CEQ lo tengo haciendo, por así decirlo, y aparte de todo lo que me decía mi jefa, mi jefe, ¿no? Eso no te va a llevar a ningún lado en la chingada y ve, ya vivo de esto, ya tengo, no sé, unos 12 o 13 años, creo. Entonces, sí, es muy satisfactorio, la verdad. Te hace muy feliz, la neta. En la caligrafía que Sinoé creó, él adoptó también un tipo de reglas gramaticales que te incluyen desde cuánto espacio debe de haber en cada letra, qué letras se conectan con qué letras a la hora de continuar el trazo. También te platica de la altura. Si tú le preguntas, él te puede decir específicamente cuál es la altura que debería tener cada letra, dependiendo de su ancho. También te platica cómo él divide los espacios de una pared para crear un texto. Lo estoy haciendo de muchas maneras, ¿no? Desde vertical, horizontal, en figuras geométricas. A veces, por ejemplo, una obra muy representativa, que hice El Águila, ¿no? El Escudo Nacional. Que de hecho me lo compraron aquí en Viva La Tinta. Que sí tiene, pues sí, una estética. Eso sí lo que busca un buen, un trazo limpio, una estética agradable. No me gusta saturarlo tanto, sino que sea, cuando lo vean, dicen, ah, mira, se ve bien. Y también que traten de entenderlo. Porque de cierta manera es como interactuar con la gente. Buscar el amor es perseguir tu cola, nadie te amará si no te amas tú sola. Recuerdas aquel cascabel que te di, andando en el campo fue que lo entendí. Si se siente sola una serpiente allí, lo mueve para engañarse y no sentirse así. Ay, soledad, mi abuelo sabe curar el dolor. Ay, soledad, un cascabel curado en licor. Ay, soledad. Hubo un tiempo, de hecho, hasta que le puse pausa. Bueno, no tanto, pero ya no era tan seguido. Pues por la moneda, ¿no? Como todos pasamos por el área de Godínez. Pero llegó un punto que dije, ¿sabes qué? Ya, ahí fue. Y me pegué el tiro para darle, ¿no? El siguiente paso y seguir en esto, ¿no? Y sí, sí resultó, estuvo bien. También, porque la verdad, no sé, bueno, en mi punto de vista, yo sé que mucha gente, pues, trabaja, ¿no? En oficina o su horario. Yo, pues, rompí con eso y creo que me va un poquito mejor. Este, y creo que no volvería a ser trabajador o empleado. Más bien, quiero aferrarme para cumplir más metas. Este, romper mis propias metas y seguirle, ¿no? Y mejorar y mejorar y seguirle, ¿no? Dedicarnos de esto hasta, pues, hasta siempre. Pues es que es algo que toda la vida me ha gustado hacer, las letras, ¿no? Y, pues, pues que me gusta. Y, pues, cuando te gusta algo, le echas un chingo de cariño, de tiempo. Y a veces le inviertes, ¿no? Y qué mejor que de eso vives. La verdad está chido. No sé, como en este evento, ¿no? Que estamos en vivo a la tinta, que aquí vengo, me invitan a pintar. Y vendo obra. Y que, pues, la gente sigue mi trabajo y todo eso. Entonces es algo, no sé, se me hace bien chido, ¿no? Y esas cosas como que te enchina la piel. Como cuando escuchas una rola de esas matonas, ¿no? Entonces, pues es algo muy chido. Una de las cosas que, no sé, me agradan bastante, ¿no? Algo muy importante sobre el contenido ahora, sobre lo que él escribe. Cuando la obra le pertenece, que no es un encargo, no es algo pedido por algún cliente, él te menciona que generalmente trata de que el contenido tenga un discurso. Pues mira, más que nada que interactuar con ellas, que traten de descifrar lo que dicen. No está difícil. Toda la gente me pregunta, ¿qué dice? La verdad no les digo. Descífralo, ¿no? De eso se trata. Obvio, hay veces que he puesto cosas no tan gratas para ciertas personas, pero no es para la gente, ¿no? Es, digamos, un mensajillo oculto, ¿no? Pero, por ejemplo, la mayoría de las pintas de la calle, no sé, son cosas chidas. O a veces, el otro día pinté una rola de Rubén Blades, ¿no? La, la, no sé, el otro día apunté todos mis gatos, ¿no? Entonces, o a veces un, no sé, palabra random. Pero tienen un sentido, ¿no? Lo que yo trato es de que la banda, pues, las lea. No es difícil, no es imposible. Solamente es que le pongan poquita de atención. Entonces, nomás pónganle atención y sí lo van a lograr. Él tiene mucho en mente los discursos en contra de estas reglas sociales que a veces te impiden ser tú mismo, así me lo menciona él. Con esto me refiero, por ejemplo, el tipo de vestimenta. Que si yo traigo unas bermudas largas y traigo un pañuelo en la frente y tengo tatuado todo el rostro, yo no puedo caminar por ciertas colonias, un ejemplo. Entonces, él ataca mucho este tipo de mala praxis de la sociedad para poder excluir o, por así decirlo, delimitar el espacio en el que un individuo como ciudadano puede andar. También tiene discursos políticos, de pensamientos propios, entre otras cosas. Y sobre todo cuando ha habido conflictos, porque siempre llegamos a tener altercados tanto con el cliente como con las personas que rodean algún mural que tú produces o estás haciendo. Y incluso a veces meten su discurso ya muy personalmente a esa persona con la que tuvo o un debate o una discusión, etc. Él menciona mucho que no debería importar realmente quién eres si lo que estás vendiendo es lo que te están pidiendo, ¿no? Un buen trabajo, una buena calidad. Hay veces que no nos gusta que nos etiqueten como que somos todos iguales, ¿no? Cada quien tiene su esencia y cada quien es diferente y cada cabeza es un mundo. Y a mí, la verdad, no sé, eso fue la primera, que no me gusta como estar igual que los demás. Siempre trato de sacar algo diferente, claro, sin fregarte el trabajo de los demás, ¿no? Siempre me ha gustado innovar y todavía lo sigo haciendo. De hecho, ahorita estoy trabajando en un nuevo alfabeto. Y romper con el molde es lo que siempre he querido hacer, ¿no? De hecho, hasta romper con mi mismo molde a veces es complicado. Pero es como una meta o como algo que yo me propongo, ¿sabes? Siempre es mejorar, hacer algo diferente, ser perfeccionista. Y eso se lo debo a mi mujer, de hecho. Que ella es más perfeccionista que yo mil veces, ¿no? Siempre trato de mejorar, innovar. Y lo que comentaba, ¿no? Antes que un trabajo de hace 10 años, como el de ahorita, sí se ve la diferencia, ¿sabes? Creo que demasiado. Y siempre trato de eso, de perfeccionar mi trabajo, mejorarlo, esperarlo, hacer... O ser de mis letras más chidas, ¿no? No, no, no. Hay muchos tipos de caligrafías similares a las de Sampaoli en Guadalajara. No sé si en otras partes del país, solo conozco algunos que trabajan algo similar. Y cuando conoces la caligrafía de Sinoé, te das cuenta de la diferencia entre la de él y la de los demás. Principalmente por la perfección que él se exige en hacer la letra, la perfección de los espacios e incluso la forma de tomar la pintura. Cuando uno pinta una pared, generalmente metes la brocha en la cubeta y al sacarla hay un excedente. Hay quienes, yo les llamo personalidades, quienes la retiran ese excedente en la misma cubeta, haciendo en la boca esto. Hay quienes la sacuden y luego la giran. Y luego hay quienes dicen, ay se me va a chorrear y se van directo contra la pared para que se chorreen la pared y luego la esparcen. Entonces yo conozco mínimo tres formas de pintar una pared. Sinoé es una persona que calcula específicamente la cantidad de pintura que se requiere para hacer una letra. Y si no la alcanza, vuelve a agarrar la mínima cantidad solo para completar la letra. Cuando tú ves caligrafías similares a desde Sinoé, yo me he dado cuenta de que esta persona trató de completar la letra con la misma cantidad con la que inició. Y entonces puedes ver que no está realmente nítida la letra. Puedes ver que utilizó una brocha a lo mejor de mala calidad o ya vieja y hubo cabellos de la brocha que también rayaron pequeñas líneas alrededor. Todos esos detalles son los a los que yo me refiero en la perfección que se exige Sinoé. Si tú ves el trabajo de Sinoé, él si se le mancha de más, es uno mancha que él borra. La letra tiene que verse limpia para que pueda leerse el mensaje con mayor claridad. Pues mira, a mí lo que más me gusta pintar es con el pincel plano. Me encanta esa madre. También con las plumillas planas, ¿no? Por ejemplo, ahí las paran el pen. Bueno, se las uso para hacer bocetos, ¿no? Pero son planas como el pincel plano. Pero sé lo que utilizo, plumillas planas. De hecho, hasta con una hoja de un árbol, si la doblas, con eso puedo pintar. O una hoja de bambú, también si la cortas, queda plano. Pero lo chido es el pincel. Bueno, a mí es lo que más me gusta. Entonces, la caligrafía es tan importante que puede ser una figura, pero también puede ser, no ser la principal, puede ser la segunda. Entonces, convertirse en un complemento del fondo. Actualmente hay muchos pintores que se asocian con otros pintores y uno realiza la figura y otro realiza el fondo. Generalmente la firman los dos. Hay muchos actualmente, es muy común. En el caso de Sinoé, él siempre se asocia con otras personas y lo que él hace es, tú pinta la figura, un ejemplo, me dice a mí, tú pinta la figura, mándame el boceto y con el mismo boceto yo trabajo el fondo. Y yo voy a hacer la composición para que mi trabajo siendo caligrafía le dé al espectador una vista o que dirija la vista del espectador a tu figura. Por ejemplo, uno de los primeros murales que pinté con mi letras fue para un festival de 2 de noviembre con los Curly Stencil. Ellos hicieron unas calaveras de azúcar y yo las adorné, ¿no? Entonces desde ahí empecé a hacer como ese tipo de colaboraciones. Como yo no hago rostros ni nada de esas cosas, pues, por ejemplo, con Curly Stencil hemos hecho varias cosas, ¿no? Él pone el rostro o una figura y yo la adorno, ¿no? Con mis letras. O, por ejemplo, con Disturbio Caníbal, que con él pinté el mural ahí muy famoso de ahí de la panadería del abuelo, ¿no? Hacemos ese como clic, ¿no? Por ejemplo, últimamente he estado pintando con Sosten, un compa del Cruz, ¿no? Que él le pone los monitos y yo los adorno. Entonces, está chido colaborar con gente así, ¿no? Que hacen caracteres y yo los adorno, ¿no? Es como un complemento bien chido, ¿no? Un ejemplo. Voy a pintar un rostro. Ok. A ese rostro yo voy a agregarle varias capas de caligrafía alrededor con una sombra que vaya dirigiendo la luz hacia el centro para que el ojo del espectador mire la abrumación, como lo mencioné, de todas estas letras que no sabes si van de derecha a izquierda, etcétera, si no conoces el lenguaje, pero que al final de cuentas van en una oscuridad hacia el centro, que te dicen no importa lo que Dios escribe aquí, importa que se ve parte de la obra y que al mismo tiempo te esté diciendo que mires hacia el centro. Entonces, sí, es muy fácil crear, sobre todo con su caligrafía, que por lo perfecta que es, te permite jugar con las cosas que normalmente creamos del mismo ámbito. Mi trabajo siempre se ha enfocado en representar a México, ¿sabes? Desde... Desde el nombre, ¿no? Que es el náhuatl, es en Puali 20, el náhuatl. A mí me gustaría que mucha gente hiciera lo mismo, que representara, no sé, nuestras cosas, nuestras costumbres, nuestras raíces, ¿no? Yo sé que mucha gente por el arte mucho usar cosas en inglés y cosas así. A mí no, me gusta escribir en mexicano, porque hablo mexicano, como modismos, groserías, etcétera, ¿no? Y creo que estaría chido que la banda viera de esa manera las cosas, ¿no? Creo que aquí en México y en Guadalajara, más que nada, hay mucha banda que... O sea, es cosas muy chidas, ¿no? Pero estaría más chido que le metieran más México, o sea, somos de aquí. Es nuestra identidad, o sea, ser de aquí, ¿no? Mucha gente a veces no sabe qué contestar cuando le preguntas eso. Entonces, lo que yo trato de retratar en mi trabajo es eso, ¿no? Mi rancho. Trato de que no se olvide de dónde vengo, aunque a veces, como a todos, ¿no? La situación nos fastea, pero aquí seguimos, ¿no? Seguimos rifándola y de eso se trata mi trabajo, ¿no? Y también hacerle invitación a la banda que o le eche ganas y que no se dé para abajo. Yo sé que es muy difícil, pero sí se puede. Yo antes no traía ni un peso en la bolsa y ahora no lo puedo negar. Me va bien, ¿no? Vivo de esto y quiero seguir viviendo de esto, ¿no? Y obvio, mejorar y superarme, cumplir mis metas. Y, pues, más que nada, también la banda que le dé, ¿no? Que le chingue, como decimos, ¿no? Este, pues, nada, y hay que seguirle y seguir levantando el rancho. Allá por la madrugada Ay, cómo era de Oropel Se lo de a mi prenda amada Para que seguir con él Allá por la madrugada Solita y soledad Hai soledad, soledad Solita y soledad Hai soledad, soledad, da Solita y soledad Hai soledad, soledad Solita y soledad Hay soledad, soledad Escucha preciosa, yo sé por qué lloras este pe...